Los servicios funerarios llegaron a la casa de Maribel Guardia tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. Medios de comunicación abarrotaron el lugar queriendo obtener las primeras imágenes de lo ocurrido. El periodista Carlos Jiménez informó que todo apunta a que el hijo del fallecido Joan Sebastián murió por causas naturales y que el personal de la funeraria García López se presentó la madrugada de este lunes 10 de abril en la casa donde muriera Julián Figueroa. Además, informó a que todo indica que un infarto le quitó la vida alrededor de las 7 de la tarde del domingo 9 de abril. El doctor que examinó el cuerpo del compositor y cantante confirmó que no tenía lesiones ni signos de violencia y que efectivamente su muerte fue natural, por lo que en breve emitirán un comunicado. Les van a ver un comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, es muerte natural. Como les informamos, Julián Figueroa, el 8 de abril, publicó en sus redes sociales lo mucho que extrañaba a su papá Joan Sebastián y que lo que más desearía era darle un abrazo, pues solo lo quería a él ya que no le importaban ni los premios, ni el dinero, ni la fama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!